Cerenáforo Rojo, carretera comarcal. Por esta carretera subía antes al monte, pero pasa mucho camión, es peligrosa. Aquí empieza un everesting, se ve que alguien hizo un everesting aquí, hasta el polígono. Empieza la subida de verdad aquí. Qué bonito este tramo ya, entramos en el monte. Hemos subido bastante, pero bueno, se da bastante bien la subida, poquito a poco. Y ahí la autovía que están construyendo, un desvío de la autovía. Ha pasado por el medio de un núcleo de casas ahí, menuda cabronada. Como baja el agua. Aquí arriba bastante más rápido de lo que pensaba. ¿Cómo cambia esto de día? En la anterior ruta vine de noche, de madrugada, a las 6 y media, 7 de la mañana. Esto estaba súper oscuro. El monte este lo están, no sé yo. Demasiada, la mano del hombre demasiado metido por aquí. Vead ahí la ciudad de Pontevedra, donde vivo ahora. Mi ciudad adoptiva. Esta rampa sí que es de Beresting, madre mía. Nervios, qué emoción. Será un sitio abandonado. Vamos a averiguarlo. Y nada, hoy la ruta va a ser cortita. Quería ir a un sitio que he visto en el Google Maps desde arriba, que parece que está abandonado. Es una así grande, no sé si será una nave abandonada. No es la del otro día, es otro. Dentro del municipio de Pontevedra. Bueno, tengo que ir por aquí a ver si la encuentro. Me he marcado por aquí, pero esto es una espesura, tío. Hombre, aquí hay un camino, un camino. Baja la bici allá, atrás. Ah, mirad, hay una tela metálica. Esto vaya, casi me la como porque está ahí. Lleva mirando para el frente. Vamos a seguir el perímetro, a ver. Qué cosa más rara, tío, qué será eso. No sé. Ni idea. Estaba todo tapado con una tela verde. Desde arriba parecía como un tejado así de fermento. No sé, ya está la bici. Y que ahora ahí se ha puesto oscura, eh. En un momento. Estaba el cielo azul, sol y se ha oscurecido en un momento. Ahora es un fastidio no salirse del municipio porque vas con miedo de que, yo que sé, tenga la mala suerte de que te cruces, te pases del municipio, te cruces con un guardia civil que esté de mala hostia ese día y te... No sé por dónde me he metido, pero voy dentro del municipio, eso sí. Venía un coche detrás de mí y el camino estaba cortado por piedras y tuvo que dar media vuelta. Ahora sí he pasado antes, que estaba cortado el camino y un coche tuvo que dar marcha atrás. Yo tengo que salir por aquí. Tengo marcada en amarillo donde va el límite perimetral. Ya que vistas hay aquí de puentera. Vamos a asomarnos. Vaya obra monumental están haciendo aquí. Mira el puente este. Estoy subiendo una montañita que en la cara que ella da justo al mar y no sé si yo sin aquella rocas está difícil acceso. Sobre todo si vas con la bici. La llevo al hombro y estoy subiendo para arriba. Creo para mí que hay cazoletas o algo del neurótico. ¿Cuántos pinos hay por aquí? Todo me recuerdo a mi tierra, Valencia. Todo me recuerdo a mi tierra, Valencia. Todo me recuerdo pinos. He encontrado un camino aquí. Allá. Este camino. Se ve desde abajo. Lo que sí era sin duda una calzada. Seguramente del siglo XX, siglo XIX. Aquí pasaban los arrieros con sus carros. Voladeros. No conocía yo este camino. Allá abajo la sobra. De verdad que se ve mejor el puente que están haciendo. Caramba. Aquí han pasado bicicletas. Yo sin conocer este camino. No os miento si os digo que en esta piedra estoy escarbando un poco y hay una cazoleta aquí metida. Segurísimo en los miento. No son imaginaciones mías. Ahí hay una cazoleta apuntando al mar. Todas estas piedras aquí desperdigadas. También puestecitas y esculpidas. No te extrañas que sea de un castro. Aquí no. Pero allá abajo sí. Cazoleta al canto. Ahí al lado del árbol. Allá abajo. Qué belleza el lugar. Todo cubierto con el musgo. Los helechos. Los helechos. Finalmente otra cazoleta aquí. Es la cazoleta despejada. Hay que ir al líquido de alivación. Justo ahí. El Atlántico. Hay que ir al líquido. De las ofrendas. Ahí la cazoleta vista desde otro ángulo. Está arriba de esa roca. Y puesta así. A ver si se puede pasar por aquí. Aquí. El coche. A ver si me da la manutención. Ojo. Parece bien que por aquí. Me mira raro. Pues nada majos. Tenemos que volvernos por el mismo camino. Están todos los senderos que me marca el GPS. Sí. Actualmente están fastidiados por. Por lo que es. El. Las sobras estas. Eso va con una bici eléctrica. Si cualquiera joder. Qué ingrita por ahí. Sí. Los ciclistas de descenso van por debajo. Joder. Sí. Igual decir. Renan mucho en las bajadas. Pero bueno. Oye. Ahí están. Vamos a parar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video